Tenía sitio para ponerla y al final le rebañaron la pelota. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Del Real Zaragoza, Lluís López! ¡El córner desde la parte derecha! ¡La pone fenomenal! ¡Donde hay que poner los córners siempre! ¡Fuerte y al punto de penalti! ¡Y salta! ¡Emerge la figura de Lluís López para rematar en el punto de penalti! ¡Y poner por delante al Real Zaragoza en un partido tremendamente abierto! ¡Pero que de momento cae del lado del conjunto maño! ¡Casi nueve de la segunda parte en la Romareda! ¡Real Zaragoza 1! ¡Marcó Lluís López al base 0! Si eres profesional de la construcción o la reforma, el héroe Merlí...